Está todo bien organizado, de hecho no es culpa de la organización o de los representantes del Red Benefit, de los del servicio médico, no. Parece ser que no se ha llevado a efecto el pago correspondiente, porque el ayuntamiento es el que no ha pagado lo que se le ha descontado a los trabajadores. Entonces, si se da en cuenta, algo está pasando, porque más que nada el dinero está. Entonces, ¿por qué no se ha llevado a efecto el pago? Yo voy a averiguar, se los puedo asegurar, voy a pasar a recursos humanos, posiblemente voy a pasar a tesorería, voy a ver si puedo hablar con el oficial mayor, ¿qué es lo que está pasando? La gente que está inscrita a ese servicio médico no puede quedar desprotegida, porque en el momento de que la compañía que está ahorita llevando a efecto estos trabajos, no puede negarse, y si algo puede suceder grave, entonces el ayuntamiento es el responsable directo. ¿Desde cuándo no se hace el depósito? Mira, no lo sé, pero hablan de que son, creo, dos meses, y dos meses ya es mucho tiempo. ¿Cuál sería la cantidad? Sí, pues la cantidad no la sé exactamente, porque como se adhieren más trabajadores al servicio de esa, no sé exactamente la cantidad, pero es algo bastante fuerte, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video